Y miren, la semana pasada, qué fuerte. ¿Recuerdan ustedes en un evento, Luis de Llano, que se levantó de un discurso que va a ser parte de un movimiento que se le va a llamar Ley Magno, en protección a esos hombres que, como él, ha sido víctima? Bueno, pues, aquí está la reacción de Sacha Sokol. La esperábamos, ¿no? Luego de la denuncia mediática que en 2022, en el marco del 8 de marzo, Día de la Mujer, Sacha Sokol hizo en contra del productor Luis N., acusándolo de abuso sexual y que, tras un proceso de más de un año, derivó en su sentencia por daño moral, además de obligarlo a ofrecer una disculpa pública y pagar una indemnización como reparación del daño, Luis N. apeló la decisión del juez, anticipando que llegaría hasta las últimas consecuencias y agotaría todas las instancias posibles. Con la apelación en curso y tras su visita al Senado de la República, Luis expuso su apoyo a favor de una iniciativa de ley al decirse acusado injustamente. Soy Luis Adriano Macedo y me manifiesto a favor de esta iniciativa de ley Magno, que hoy propone e impulsa el licenciado Magno López, para que se generen condiciones igualitarias y equitativas legales entre hombres y mujeres. Y he sido parte de esta estadística de aquellos que, después del simple hecho de tener éxito, posesión, prestigio e imagen, me han atacado con las más bajas, infancias, injúrias y actos racionales, que no solo me han impactado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres, que para el simple hecho de detener este género, ya son víctimas de unos cuantos, que no se tientan el corazón para destruir y generar hogares sociales en contra de quienes incluso los han ayudado. Así me manifiesto abiertamente, porque estoy en favor del Estado de Derecho, de su fortalecimiento, pues es sin duda alguna, una mejor invención como humanos que habíamos y hemos conseguido para vivir en una mejor sociedad. Así me manifiesto también en favor de la igualdad y el derecho que encuentra en este proyecto un pretexto eficaz que garantiza su reconocimiento social y garantiza de igual forma las condiciones equitativas entre personas sin distinción de género, sexo y México. Y para que no se permita una acusación sin fundamento, sin pruebas, que el juicio no sea social ni mediático, sino legal, que nos reconozca como mexicanos y mexicanas adultos. A este discurso, Sasha respondió en sus redes sociales dejando la definición de la palabra cinismo. Nombre masculino, actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta, algo que merece general desaprobación. Cinismo oportunista, cinismo descarado. Era un mundo donde la decadencia irreversible y el cinismo elegante se habían convertido en modo de vida estéticamente aceptable. Pues una situación polémica también. A mí me genera conflicto desde el hecho de esta ley titulado Magno, porque haciendo, copiando o replicando lo que hace Sasha de ver una definición, de repente cuando te pones a ver si es una ley que va a apoyar a los hombres, en cuanto ves la definición de qué es Magno, encuentras en el diccionario que Magno es de gran tamaño e importancia. Entonces, si tú crees que tu causa es mayor o te crees superior a, creo que ya desde ahí partimos mal, ¿no? Segundo, el discurso de él sí cae dentro de esta definición que hace Sasha de cinismo, porque diciendo que a falta de pruebas, cuando las pruebas están, lo dicho por él, o sea, las pruebas, señor, usted es la prueba, viva. O sea, usted dio las declaraciones, usted aceptó la relación que tuvo durante mucho tiempo con en aquel entonces una menor de edad. Usted lo dijo, no nosotros, no lo inventamos, no lo inventó Sasha, fue usted. Claro, a mí lo que me preocupa es que haya una plataforma tan importante como hablar ahí en el Senado para decir algo que no tiene como la coherencia en el sustento para que aprueben una ley como tal, porque la ley ya está, ya está para todo el ser humano, son las mujeres las que están luchando para que entonces haya esta igualdad, que ahí va. Entonces, pues sí, creo que no le encuentro pie de cabeza, pero bueno, esa es mi opinión.